El Teatro Bayamo lució sus mejores galas para recibir a consagrados de la música en la Mayor de las Antillas que llegaron hasta acá con el objetivo de honrar nuestra cultura desde un gran concierto que llevó por nombre cubano y universal. El espectáculo juntó en escena a los consagrados Wilfredo Pachi Naranjo y Fran Fernández, quienes junto al original de Manzanillo, la orquesta de Adalberto Álvarez, el coro profesional de Bayamo y el proyecto de Sinfónica Granmense, bajo la dirección del maestro Javier Millet Rodríguez, los presentes pudieron disfrutar de un espectáculo ilvanado a través de las vallamesas, piezas emblemáticas surgidas en la ciudad monumento y cuya ejecución marcó el clímax de la cita. Una veintena de obras, entre las que destacaron homenaje al guayabero, canción de la mañana, la comparsa bella cubana y el tema de amor de la novela Tierra Brava, conformaron el programa del concierto. En el contexto de la propuesta se reconoció la entrega y aportes de los artistas Fran Fernández, Pachi Naranjo y Javier Millet. En tanto, como colofón, llegaba el agasajo por los 40 años de compuesta la canción Abayamo en coche, considerada por muchos ícono de la música popular bailable en nuestro país. En Gran Maya, Quellín Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.